... Una abundante vegetación y un aroma que inspira tranquilidad, así es la provincia de Zatipo y Cadena Televisión se trasladó a ese lugar para descubrir sus hermosas cataratas. Zatipo, un paraíso aún por descubrir. Con una gran vegetación, Zatipo nos muestra alguna de sus más de 175 cataratas, considerándolo por ello como el paraíso de las cataratas, con una cultura viva y ancestral, sin duda alguna, toda una magnífica experiencia con momentos que nos dejarán sin respiración. Siendo nuestra primera parada la Catarata Gallito de las Rocas, llevando ese nombre por ser hábitat de esta vistosa ave nacional en el distrito de Panpermosa, cruzando por un puente colgante sobre el río Zatipo. Bueno, bienvenidos, gracias nuevamente por la visita a Zatipo. Desde la ciudad de Zatipo hasta el centro poblado de San Antonio tenemos aproximadamente una hora veinte de recorrido. Luego, una vez arribado al centro poblado de San Antonio, hasta este punto de la Catarata Gallito de las Rocas, quince minutos aproximadamente, disfrutando, por cierto, en todo el trayecto de la naturaleza. Claro que sí, aparte de esta Catarata de Gallito de las Rocas, también nos comentabas que existe una gastronomía, incluso uno se puede hospedar en este lugar. Efectivamente, así es, el hospedaje por cierto está a diez soles la noche y hay platos desde siete soles, una truchita frita bien despachadita con su papita, con su ensalada y sus arrocitos siete soles. Te espero aquí en Panpermosa. Continuando en este distrito fuimos protagonistas de uno de los más hermosos escenarios de la naturaleza, la Catarata de los Monos. Se origina por un desnivel pronunciado en el curso del río Guayunio, con una pendiente de 50 metros, sus cristalinas aguas alcanzan una temperatura promedio de 18 grados centígrados. La Catarata de los Monos mide aproximadamente 70 metros. Según lo que mencionaban los pobladores de la provincia de Zatipo, en la punta, en la cima de la Catarata existían los monos frailes. Además, que desde el cielo podemos ver reflejado el rostro de un mono. Horas después nos dirigimos hasta Pangoa, a visitar la Catarata Tina de Piedra, con una altura de 16 metros. Aguas que caen en una enorme poza de piedra labrada por el agua, en donde se produce una fuerte turbulencia, rodeada de una típica vegetación, siendo calificada como una de las siete maravillas de la región junini. Bien, Che, ahora explícanos en qué lugar de Zatipo nos encontramos. Bueno, Vivette, acabamos de arribar a la Catarata Tina de Piedra, también llamada como Imperitaja, que está ubicada en el distrito de Pangoa, Zatipo, Perú. Aquí tenemos que tener la precaución, sobre todo cuando venimos con menores, debido a que es un poco resbaloso, digamos, la Tina de Piedra. Definitivamente, vayas donde vayas en sí, a la naturaleza, hay que tenerle bastante respeto, bastante cuidado, para poder disfrutarlo al máximo. Finalizando este recorrido, nos dirigimos hasta la Piedra Dorada, desde donde se observa todo el Valle de Mazamari, cubierta de un manto verde, cultivos de naranja, campos y montañas, siendo de utilidad como mirador natural y rapele, deporte extremo de descenso. Así es, en todo este valle no hay este tipo de piedras, de este tamaño, tienen más aproximadamente 50 metros de largo y de altura aproximadamente 15 metros, donde podemos hacer fácilmente de rapel. Bueno, invitarlos a todos los amigos de la provincia, de la región y del Perú, a visitar Zatipo, y tenemos muchos atractivos turísticos, como cataratas, petroglifos. La piedra dorada y hacer el deporte 21 como rapel y también el parapente. ¿Quieres vivir esta experiencia? Contáctate con Turismo Sumac Perú al 957-5999-02. Recuerda que puedes visitar Zatipo los 365 días al año.